El Sindicato de Músicos y Compositores de Barranca Bermeja llevan a cabo protesta frente al Centro Administrativo Municipal sobre la calle 48, manifestando que se han presentado incumplimientos por parte de la Administración Municipal. Esta protesta se da precisamente por el incumplimiento de la Administración Distrital en cabeza del doctor Alfonso El Haps y el Secretario de Cultura que desde que llegó en octubre del 2022 a esta fecha no ha hecho sino dilatar y dilatar y dilatar y solo promesas. La verdad que los artistas de la música estamos cansados ya de que los dineros de la estampilla Pro Cultura se desvíen y se pierdan en otras cosas. La mayoría de la plata, de los dineros de la cultura se van en operadores, se van en logística y a donde debe llegar que sea el artista de Barranca Bermeja no llega. Asimismo manifiestan que no han sido tenidos en cuenta para participar de la celebración del aniversario de Barranca Bermeja. En algún momento nos han llamado para participar del aniversario de Barranca Bermeja, solamente lo que hay es desconocimiento es el artista de Barranca y lamentablemente a nosotros nos han mentido con ciertas políticas de Estado frente a la problemática interna de los artistas. No, haciendo un llamado de advertencia a los compañeros que lamentablemente el distrito se ha olvidado de nosotros. No hay participación, como que en una parte nosotros laboralmente trabajemos si no hay espacio para presentarnos. Y supuestamente hay un recurso de la estampilla Pro Cultura y lamentablemente la están gastando. También manifiestan que hasta el momento no se han visto beneficiados con la estampilla Pro Cultura. Estamos hoy acá porque estamos llevando una vida indigna a los artistas. Creamos una estampilla Pro Cultura del 2005 y no nos hemos beneficiado de ella. Hemos beneficiado a todos los operadores y alcaldes y secretarios que no tienen que ver con el sector, que no son dolientes. Hoy en día nosotros estamos en unas condiciones desplazables, pasando necesidades, empeñando los instrumentos. No tenemos que hacer, estamos en una ciudad divagando sin esperanza. Por eso esta protesta, porque hay un contrato de 3.800 millones de pesos o 3.500 millones de pesos, porque si no hay garantías y no nos van a dar participación en nada. En nada nos van a dar participación. Integrantes de Simucoa esperan recibir una respuesta pronta y positiva con respecto a estos puntos que han manifestado y hoy los lleva a realizar esta protesta exigiendo que se les respete sus derechos como artistas.